Esta temporada número 58 de Teatro en Corto, a punto de ya cumplir 5 años. A punto, muy contentos porque vamos a festejar nuestro lindo aniversario. Y esta temporada estuvo, la verdad, nos decía el general, es padrísimo. Y además estamos arrancando dentro de esta temporada. Estamos participando con un festival que se llama 24 Risas por Segundo. Con grandes comedias porque traemos comedias muy interesantes. Con Sval Huerta, que él es el que está con nosotros. A quien quiero presentar, por favor. Gracias. Gracias. Están 24 Risas por Segundo. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos encantados de hacer esta ocasión alianza con Teatro en Corto. Gracias, Lujita. Gracias, Paco. Y, bueno, los esperamos porque a lo largo de toda la semana, del 7 que inauguramos hasta el 12 que clausuramos, vamos a tener esta alianza. Aquellos que asistan al cine podrán venir al teatro. Aquellos que vengan al teatro podrán ir al cine. Y vamos a estar complementándonos todo lo que es cine y comedia. Siempre estamos nosotros muy abiertos. A compartir y muchísimas gracias por el espacio, por esta alianza. Y esperemos sea para mucho tiempo. Así será. Muchísimas gracias. Y, bueno, pues, entonces estamos ya nosotros de acuerdo con 24 Risas por Segundo. Esto es una alianza. Como dijo, que va al cine, va al teatro. Que va al teatro, va al cine. ¿Y qué les parece si nos pasamos con la presentación? Claro, que si tenemos grandes obras, grandes padrinos, así es que, Vicky, arrancamos. ¡Este estamos! Muchas gracias. ¡Foro 1! ¡Foro 1, por favor! Bueno, gracias por venir, somos Foro 1, perdóname por ser un cabrón, un monólogo, es comedia. Y mi otro productor, Emanuel Zemayor, les va a presentar el delenco. Contamos con las actuaciones de Manuela Maya, de Sorrera, Rodríguez Ouzi. También contamos con la presencia de Jorge L, que ahorita no ha llegado, y Axel de la Rosa. Y tenemos el honor, y bueno, admiramos cañón a nuestra madrina, ella es Jenny García. Y bueno, les va a dar la patadita de la suerte a los chavos. Dirección de la patadita de la suerte. Dirección de la patadita de la suerte. Y nuestro escenógrafo estrella, Adi Sosnavar, también. Ahí está. Es un texto de Claudia Cervantes, y bueno, ahora sí va a la patadita de la suerte. Es una comedia buenísima, tienen que venir a verla, por favor, y ahora sí les va a dar la patada. Y aquí ya vamos a dejar esto. ¡Ah! ¡Pas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ellos son el foro 1! ¡Perdoname por ser un cabrón! ¡Sí! ¡Perdonado! ¡Aquí abajo, por favor! ¡Ven este lado arriba! ¡Gracias! 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 Gracias.